Compañeros, transmitiendo esta mañana desde el bloque 4 de Flor de Bastión, donde la situación podemos ver es crítica, hay zanjas de basura por doquier y los probadores están pidiendo algunos servicios básicos que no tienen al momento. Señor, ¿cuál es el mayor inconveniente para usted? Más o menos como para los acantarillados, porque mire, escucha, como se puede ver aquí, por la culpa de los acantarillados, tenemos esa zanja que está ahí, también como nos ha afectado la parte del lado de acá. ¿El agua sube hasta las viviendas? Suben hasta las viviendas, ¿quién dice el agua? Y también hay mucha proliferación de los mosquitos. Señora, ¿quién es su hija enferma? Me comentaba. Está enferma, allá al frente de mi casa hay un solar vacío, también llenito de agua, que los mosquitos producen, no se puede ni dormir, al toro tiene que estar temprano, porque están los mosquitos y no se puede vivir. Vemos, por ejemplo, en esa zanja hay bastante maleza, acumulación de las aguas, animales que se han de rondar por aquí. Botan animales también aquí, miren los carros también, por ejemplo, los niños van a clase, ahí está la escuela también, y todo eso, miren, los carros, hasta a veces uno pasa enronzando los carros por aquí, ¿por qué? La calle es muy angosta. Los carros, los niños, estudiantes, ahí más tarde pasaron los estudiantes, me atropellaron, por aquí me iba pasando, miren, miren, que ahí pasa el sitio, el carro para pasar los estudiantes por allá es peligrosísimo. Vemos también acumulación de basura en las esquinas. Señor, usted también mencionaba que el agua llega hasta los cuartos. Más arriba de la ventana, ahí pasa el agua, cuando llueve duro. Ahora, cuando llueve duro, se lleva la basura, pero cuando no llueve, esto es una pestilencia que no se aguanta. ¿Cuántos años están viviendo de esta manera? Nosotros tenemos aquí 26 años, nosotros le pedimos al alcalde de Nebo, que por favor se acuerde de nosotros, así como nosotros le dimos el voto, también que él se acuerde de nosotros aquí, nos han ofrecido el encantarillado, nos han ofrecido tantas cosas y nunca llega. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos aquí. También hacemos un llamado de atención al servicio de erradicación de la malaria para que venga a realizar las respectivas fubicaciones y de esa manera la población no se vea enferma debido a que también continuamos en el ciclo invernal que va a continuar hasta el mes de junio. Esteban, ten mucho cuidado porque estás muy cerca de la zanja. Esa información que tenemos desde este sitio de la ciudad. Compañeros, vamos paso a estudio nuevamente. Gracias.